¿Cómo comenzó el 22 de marzo? A ver si había otros casos, en ese momento éramos 5 mamás, bueno, fuimos sumando esto de las redes sociales y bueno, hoy somos 15 casos aquí en Vierma. Bueno, estamos haciendo contacto también con la provincia donde hay también muchísimos casos, así que bueno, todo esto nos llevó a nosotras mamás a decir, bueno, tenemos que trabajar en pos de la información de la prevención, de que la sociedad sepa que esto está ocurriendo y de que podamos hacer algo. Bueno, así que todo comenzó, formamos el grupo, fuimos a solicitar la personería jurídica y bueno, gracias a Dios ya somos asociación civil, PBO, manitos arriba. Nuestro objetivo como asociación es trabajar sobre esto, sobre la información, sobre la prevención y sobre todo en los cursos preparto de que se sepa que la mamá no tenga miedo, que no diga, uy, qué va a pasar, sino que esté informada de que esto es un riesgo y de que esto existe y que bueno, y que se le informe a la mamá y al papá y que estén en conocimiento, no que les pase como a nosotros, que cuando nos tocó vivir esto, no sabías nada, es como que tenías que andar buscando a ver qué era la PBO. Sí, mirá, gracias a Dios nos pudimos reunir con la Junta Evaluadora de Discapacidad, nos recibieron muy bien, hoy en día los nenitos ya tienen todo su certificado de discapacidad, o sea que esto fue muy positivo, fuimos escuchados, fuimos escuchados del Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.